Nadie es eterno Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Todos juntos y se las saben Ustedes me estén decidiendo Con el último río de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve en un sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te recitas Cuando ya no me vuelvas a ver ¿Y dónde están Agullo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!